Blanca, hoy me apetece algo dulce, pero fresquito. Pues llegas a tiempo, porque voy a preparar unas tartaletas con mousse de sandía bouquet. Esa es la que no tiene pepitas, ¿no? Sí, y además es de temporada, solo la puedes encontrar cuando nuestros agricultores la producen en nuestro país. Ahí, apoyando el campo. ¿Empezamos? Venga. Ya verás que ricas. Comenzamos rehidratando la gelatina. A continuación, trituramos las galletas, incorporamos la mantequilla y mezclamos. Ahora forramos el molde. Para la mousse, vamos a triturar la sandía bouquet. He elegido la roja de piel verde rallada, pero hay otras tres variedades igual de sabrosas y refrescantes. Calentamos la mitad, añadimos la gelatina y cuando se funda, le incorporamos al resto. Loleta ha montado el merengue. Ahora lo incorporamos a la sandía sin batir. Rellenamos el molde y enfriamos unas dos horas. ¡Qué maravilla de postre fresquito, Blanca! Es que la sandía bouquet es el auténtico sabor a verano. Y además estoy contenta porque apoyamos a nuestros agricultores. Pues brindemos por ellos. Por ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!